Podemos ganar dinero en cualquier temporada del año, pero está muy cerca la más valiosa y lucrativa, la época navideña, una temporada en donde muy pocos escatiman y donde la mayoría no lo piensa dos veces antes de comprar algo. Y es ahí donde entran las ideas para generar dinero. De hecho, el fin de año es de los mejores meses para iniciar cualquier tipo de negocio. Por eso en este video te mostraré algunas manualidades que puedes hacer en casa y venderlas. Solo son algunas ideas, pero estoy seguro que te vendrán a la mente muchas más. ¡Comenzamos! Hola, hola. Bienvenido a un nuevo video de Imagina Negocio. Te recomiendo seguir nuestras redes sociales para más ideas de negocio y formas de ganar dinero en casa. Y si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus sugerencias y comentarios. Ten por seguro que leo todos y cada uno de ellos. Recuerda que tú formas parte de Imagina Negocio y juntos vamos aprendiendo todos los días. Se acerca la Navidad y como todos sabemos, es un periodo durante el cual suben mucho las ventas de algunos productos, especialmente los regalos, la moda, complementos y otros artículos. Si tienes un talento manual o si quieres intentarlo, quizás sea buena idea que prepares unas manualidades para vender y que aproveches la Navidad para generar un dinero extra. Mira todas las opciones que te muestro. Tal vez alguna sea la más adecuada para ti. Y al final del video, te muestro las formas de cómo puedes vender tus creaciones. Entonces veamos algunas ideas de productos que puedes hacer en casa y venderlos en Navidad. Número 1. Portabelas con copas. Esto aunque parece muy sencillo y podrás pensar que cualquiera lo puede hacer en lugar de comprarlo, no es así. Como siempre lo digo, tú debes hacer algo único, algo especial, algo diferente a todo lo demás. Así que por qué no hacer estos portabelas, decorándolos con letras y personalizándolo con el nombre de la familia o alguna frase navideña. Número 2. Galletas de azúcar para adornar el árbol. Cuando la cocina es lo tuyo, la época navideña es de las mejores para ganar dinero. Puedes hacer desde galletas de azúcar decorativas para el árbol, hasta increíbles creaciones de postres, pasteles, bocadillos e incluso ofrecer tus servicios para preparar cenas navideñas y de fin de año completas. Número 3. Ramas congeladas. Estas ramas de hielo mágicas y hermosas definitivamente gustará a tus clientes. En realidad se parece a las ramas con gotas de hielo. Combínalo con un jarrón hecho en casa y a tus compradores les encantará. Número 4. Letreros de feliz navidad. Para los que gustan de trabajar con la madera, también tenemos algunas opciones, como hacer letreros para la puerta o para el patio, con leyendas o escritos relacionados con la navidad. Con pequeños trozos de madera, incluso de forma irregular, podremos hacer letreros que seguro todos querrán comprar. Número 5. Adornos de copo de nieve con palitos de paleta. Para hacer estos adornos, solo necesitas arreglarlos, usar pegamento y pintar con spray los palitos de paleta. Colócalos de tal manera que parezca una escena de pared interior. Número 6. Botas navideñas. Las botas navideñas son muy importantes en cualquier decoración de fin de año. Puedes hacerlas de diferentes tamaños y diseños, pero lo más importante es que pongas ese toque de tu propia creatividad. Lo mismo que otros artículos, puedes venderlos por pieza directamente a tus clientes o por docena para revendedores. Número 7. Esferas decoradas. Tal vez necesites ayuda para crear estos adornos con diferentes dibujos. Solo requieres un poco de creatividad e ingenio para decorarlas, muy al gusto de tus compradores. Número 8. Manteles navideños. En tiendas de telas, puedes encontrar diferentes modelos de manteles, o bien puedes comprar la tela con adornos decembrinos por metro. Solo basta poner algún encaje, dar el terminado con pequeños adornos y listo. Tienes juegos de manteles, servilletas e incluso toallas. Venderlos a tus amistades o familiares, no será nada difícil. Número 9. Árbol de navidad con sopa. Sí, los árboles de navidad de pasta son reales y funcionan muy bien, tanto para la decoración como para la venta. Como se ve en la imagen, puedes usar diferentes tipos de pasta para esta artesanía, como macarrones, pasta con páscara, pasta en espiral y muchas otras. Número 10. Artículos tejidos. Las cosas tejidas se venden bastante bien y si tienes talento para hacerlos, entonces puedes ganar mucho dinero en la época navideña. Puedes probar haciendo guantes, bufandas, gorros e incluso adornos para el árbol. La gente definitivamente considera comprarlo porque muy pocos saben tejer y el que está disponible en los mercados es muy caro. Número 11. Adornos con cacahuates. Esta es una de las decoraciones más originales y funcionales que puedes hacer y vender esta navidad. Estos personajes, hechos de cacahuate y otros materiales, les parecerán familiares a varias personas y esto es precisamente lo que hará extremadamente popular tu negocio. Número 12. Adornos con bastones de dulce. Si deseas atraer a los niños a tu negocio, asegúrate de vender estos bastones de caramelo. Incluso los padres pueden comprar estos dulces como regalos en la cena navideña o también para colgar en el árbol. Número 13. Estrella con cerillos de madera. Dispuestos en una plantilla de cartón, los cerillos de madera se convierten en algo único o puedes ser creativo y pegarlos en cualquier forma geométrica o letra de tu elección. Número 14. Estrellas con palillos de dientes. ¿Quién diría que los palillos de dientes podrían parecer tan elegantes? Cubiertos con pintura en aerosol plateada y brillo, esta creación metálica podría ser perfecta para los adornos navideños en la casa. Número 15. Reciclar luces de navidad. Lo retro está de moda y con algo de ingenio, las anticuadas luces de navidad pueden ser algo fantástico para los que añoran el pasado. Mientras que los árboles en estos días usan led, no renuncies a las luces anticuadas todavía. Una capa de brillo y hará que estas luces se vean únicas. Número 16. Piñas decorativas. Esto es todo un clásico. Las piñas son algo con lo que puedes hacer increíbles adornos navideños y de todo tipo, desde adornar puertas, escaleras, el mismo árbol navideño, etc. Tú enfócate en darle un nuevo uso a estas piñas y puedes venderlas por docena ganando buen dinero. Número 17. Velas. Las velas son de los productos más vendidos y con un poco de tu talento y creatividad puedes hacer maravillas. Actualmente, aunque no lo creas, hay velas decorativas de diseñador, pero es tan caro que muy pocas personas pueden comprarlas. Pero si haces una réplica de los productos, se venderán como pan caliente. Número 18. Decoración con botones. Con los botones puedes hacer infinidad de cosas y venderlas, así que no puedes dejar pasar estas fechas para crear artículos que todos querrán comprar. Estos pequeños botones hacen la decoración de tamaño perfecto en pequeños árboles de navidad de fieltro. Número 19. Adornos para el árbol con canela. Estos adornos de árbol de canela son literalmente lindos como un botón. Estoy seguro de que también olerá bien cuando estén colgados del árbol. Te sugiero que los vendas en grupos de 10 piezas y no olvides usar montones de botones para resaltarlos. Número 20. Coronas navideñas. Las coronas son algo que tiene infinidad de posibilidades, ya que se puede hacer de distintos materiales y con diseños únicos y muy especiales. Este es de los artículos que más se venden y tanto puedes hacerlos con elementos naturales, así como de tela, madera o papel. Número 21. Fundas para sillas navideñas. Una idea bastante creativa es confeccionar fundas para las sillas del comedor, simulando el gorro de santa claus, o también podrían ser gorros de duende, o lo que tu imaginación te dicte. Este artículo se vende muy bien y en paquetes de 4 o 6 piezas. Número 22. Fundas para el sanitario. El WC tampoco está exento de los adornos de navidad y también puede darnos interminables opciones para confeccionar y vender, así que échale un ojo a estas imágenes y te darás cuenta de lo que hablo. Número 23. Corona con pompones. Aquellos que están cansados de las coronas tradicionales, definitivamente consideran esta corona de bolas de fieltro para comprar. Es hermosa, colorida y se hacen menos de media hora. Solo necesitas comprar una pistola de pegamento caliente, un montón de pompones y una forma de corona para esta decoración. Número 24. Árbol de navidad de fieltro. Con el fieltro se pueden hacer muchas cosas y en la época decembrina nos es bastante útil para confeccionar diferentes adornos que podemos hacer y vender. Es el caso de un árbol de navidad, para que los pequeños se diviertan adornándolo, pegando y quitando las esferas donde más lo prefieran. Aparte de ser un adorno más, puede ser algo didáctico para los más pequeños del hogar. Número 25. Esferas con hilo. Construir pequeñas esferas con hilo no es nada del otro mundo y son adornos que se venden bastante bien. Incluso el terminado puedes hacerlo con toques de diamantina, dándole un aspecto más agradable. Número 26. Adornos con corcholatas. La próxima vez cuando estés tomando refresco, no tires las tapas, especialmente si estás buscando hacer un poco de dinero. Haz estos adornos de tapas de botella extremadamente fáciles, utilizando suministros básicos para manualidades, como pintura, marcadores, botones, cordeles, cintas y más. Número 27. Corona con estrellas de papel. Así como muchas personas son hábiles tejiendo, pegando o construyendo, también muchas son bastante hábiles dando formas al papel. Y esta es una muy buena oportunidad para ganar un dinero extra en esta temporada, creando coronas con papel y decorándolas a tu gusto. Número 28. Una aldea en un tarro. Lo más increíble de la navidad son los paisajes nevados y aunque hay muchos lugares donde no hay nieve, sí podemos tener una pequeña aldea con árboles y nieve en un pequeño frasco. No es tan difícil como parece y es una muy buena idea para comercializarlos. Estoy seguro que a tus clientes les encantará. Número 29. Tarros de comida de bebé. Los tarros de vidrio son demasiado grandes para colgar de una rama de pino, pero los tarros de comida para bebés tienen el tamaño perfecto para algo decorativo. Crea diferentes temas, formas y figuras. Número 30. Renovar y vender esferas transparentes. Las esferas navideñas transparentes no cuestan más de un dólar, pero si puedes adornarlas con tu creatividad, puedes venderlas por un poco más de dinero. Esto significa que puedes obtener más del 100% de ganancia con estos adornos. Ahora te preguntarás, ¿y dónde puedo vender mis manualidades? Hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, uno, en una plataforma especializada. Existen muchas plataformas donde puedes vender tus manualidades o comprar cosas que te gustan. Funciona en ambos sentidos, como en Mercado Libre o eBay, donde puedes venderlas por lotes de varias piezas. 2. Mercados o tianguis. Aprovechando la época navideña, puedes optar por exponer tus manualidades en alguno de los numerosos mercados y mercadillos que se instalan en esa época del año. Evidentemente, si no dispones de una colección muy grande ni de mucho presupuesto, difícilmente podrás pretender en poner un stand en la zona de mayor paso de tu ciudad, porque los emplazamientos no son gratuitos. Sin embargo, hay muchos mercadillos pequeños. Incluso, puedes ofrecer tus productos a los mismos comerciantes, vendiéndoles por lotes con más cantidad de piezas. 3. Vender a conocidos, amigos o familiares. Puedes optar por vender tus creaciones a todas las personas que conozcas o a familiares. Si apenas vas iniciando, es un buen punto de partida que te ayuda a comenzar con el pie derecho. 4. Vender en grupos de venta de Facebook y Marketplace. Vender en Facebook es toda una moda y mucha gente actualmente está viviendo de las ventas en grupos de Facebook y Marketplace. Es muy sencillo y además tus clientes son personas locales, muy cerca de donde vives y a los que puedes entregar tus productos con mayor facilidad. 5. Montar tu propia tienda en línea. Es también una muy buena opción, especialmente cuando ya has visto que tus productos se venden bien. Si montas tu propia web, ya puedes disfrutar del 100% de los ingresos que haces con tus productos. Ahora puedes ver que hay muchas oportunidades para ganar dinero en la época de fin de año. Hacer estas manualidades no requiere de gran inversión o conocimientos, pero sí de una parte de tu ingenio y creatividad. Algo muy sencillo puedes transformarlo en algo único y que además te proporciona ingresos. Espero que el video te sea de ayuda. Te deseo lo mejor en todos tus proyectos y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro video de Imagina Negocio. Chao.